Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video te voy a recomendar 5 libros que si te encantó el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, estos también lo harán Qué onda amiguita, amiguito, amiguita de la vida del internet, espero que estés muy muy bien si eres una persona nueva, si es la primera vez que ves uno de mis videos déjame contarte que aquí en mi canal me encanta hablar de libros especialmente de literatura brasileña pero que como toda persona lectora pues me gusta leer de todo un poco así que se ve reflejado aquí en los videos del canal así que échate una vueltecita por algunos de ellos de hecho esta recomendación de 5 libros a partir de otros libros ya tengo dos videos, uno donde recomiendo libros de alguna manera parecidos o con temáticas similares a La Tregua de Mario Benedetti y a La Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa así que en esta ocasión quiero seguir en esa misma línea seguir cultivando esa idea y recomendar 5 libros que si amaste, te encantó el libro del desasosiego pues estos también es muy probable que también los sacabes a mano como ya mencioné la literatura brasileña está demasiado presente en los videos de este canal pues es el reflejo de mis lecturas si bien Fernando Pessoa no es un escritor brasileño lo es de lengua portuguesa y su influencia en la literatura brasileña es bastante bastante presente en el caso del libro del desasosiego este texto fue escrito a partir desde 1913 después en 1935 es un libro que Fernando Pessoa no lo vio publicado en vida como muchísimos quizás tal vez todos sus trabajos y este fue escrito bajo uno de sus muchísimos heterónimos en este caso Bernardo Soares es muy informal esta perspectiva pero para mí el libro del desasosiego es como una especie de biblia no es porque lo que diga es la verdad absoluta sino porque es un libro que fácilmente lo podríamos abrir y leer una línea, un pasaje por día y tener reflexiones sobre la vida sobre el sentido de existir sobre qué es vivir, qué es amar en fin, creo que una de las características más importantes de este libro es que tiene una connotación o un tinte bastante filósofo o sea de muchísima reflexión sobre la existencia y quizás eso sea algo que comparten muchísimos o quizás los heterónimos más famosos de Fernando Pessoa en mi caso ya hace muchísimos años que leí este libro no lo he vuelto a leer de nuevo me gustaría, está en mis planes pero la intención incluso por la que estoy haciendo este video es que recientemente me lo topé en una librería empecé a darle una ojeada y recordé toda la conmoción que me hizo sentir cuando lo leí como hace ocho o nueve años y como en este tiempo también otras lecturas me han hecho recordar o me han hecho revivir esa conmoción ese a veces balde de agua fría pues es de estos cinco libros que les quiero recomendar y que siento que de alguna manera se encajan o van de la mano o habitan quizás la misma atmósfera el mismo universo que el libro del desasociado si estás familiarizado con la figura de Fernando Pessoa y con la literatura brasileña probablemente ya hay un hombre que se te vino rapidísimo a la mente y sí es Clarice Lispector Clarice Lispector es una de las autoras brasileñas más famosas no solo dentro sino fuera de Brasil quizás sea la autora más traducida junto con Jorge Amado y en lo particular es una autora que a mí me encanta lo poco que puedo decir porque esta mujer escribió bastante que he leído me ha encantado no puedo decir que lo he entendido todo porque creo que eso es un poco de la magia o el misterio de leer a Clarice Lispector y uno de los libros que yo podría recomendar es especialmente Agua Viva Agua Viva básicamente nos cuenta pensamientos de una pintora que está preparándose para ese momento para pintar y en esos minutos en esos segundos mientras la acción mientras se concreta la acción pues esta mujer está pensando sobre muchísimas muchísimas cosas una de ellas es incluso sobre el amor hay la sensación de que está pensando o está mentalmente escribiéndole a alguien que probablemente fue su pareja sentimental pero además de esta reflexión sobre el amor sobre la compañía pues hay sobre muchísimas como el estilo de Clarice Lispector sobre el arte sobre la esencia sobre el misterio de vivir sobre la vida después de la muerte o qué es lo humano qué es lo animal cuáles son estos límites cuál de manera general cuál es el sentido de la vida así como Fernando Pessoa se lo pregunta a través de los textos del libro El Desasosiego de este libro ya tengo una reseña en el canal incluso un breve video un breve short donde coloco alguna de las frases más interesantes de este libro y también tengo otro video para si es la primera vez o nunca has leído a Clarice Lispector pues te lo recomiendo que vayas a ese video donde comenta un poco más sobre sus temáticas y sobre otros libros que también recomiendo de la autora chiquito pero poderoso es este de acá que es A llegada de escrita de Eléner Cixux que esta es una edición en portugués pero que cuenta con una edición al español y que ha sido una lectura realmente muy reciente y que se ha convertido en una de mis mejores lecturas tal vez de los ya no digo de este año sino de los últimos años en este libro la autora de origen argelino nos va a contar o va a reflexionar sobre principalmente la escritura qué significa escribir qué significa escribir para ella siendo una mujer judía de origen argelino una mujer que además de estos elementos existe el tránsito existe la migración existe la migración también forzada la migración por mero deseo y cómo todo esto además de la figura de la madre o sea esa relación madre-hija impacta o permea el acto de escribir si te gusta leer sobre escritura si la escritura te interesa como actividad si la practicas independientemente si has leído no has leído te gusta o no te gusta el libro el desasosiego ese acá te va a encantar porque las reflexiones de la escritura no solamente son las reflexiones de la escritura isolada sino es la escritura atravesando cualquier rincón de nuestra existencia de cómo lo autobiográfico también se construye a través de la escritura en fin es magnífico y estoy segura que te va a llegar a todas esas reflexiones a las que te pueden llevar el libro el desasosiego amares de eduardo galeano que también de eduardo galeano podría recomendar varios libros aquí en particular me gustaría hablarles indicarles este principalmente por la estructura de este libro este libro son pequeños textos que nos hablan sobre muchísimas cosas a diferencia del libro el desasosiego aquí hay una presencia más evidente de la historia de hechos históricos que no aparecen como simples datos sino que son reflexionados y son reflexionados a partir de ese presente en el que este libro se está construyendo y de cómo esas fechas esas efemérides están conectadas con la existencia con la vida del escritor que en este caso es Eduardo Galeano algo que me gustó muchísimo de este libro y que me hizo pensar recordar al libro de Pessoa fueron las múltiples reflexiones sobre la ciudad y no hablo exactamente sobre ciudades en sí como sería Lisboa como sería Montevideo sino la estructura de la ciudad los espacios públicos las calles los establecimientos las cafeterías de cómo esos lugares que pueden ser tan cotidianos tienen un protagonismo a veces inconsciente o aparecen o flotan dentro de nuestros pensamientos dentro de nuestras reflexiones dentro de nuestra visión de mundo en el caso de Eduardo Galeano hay incluso referencias y reflexiones todavía más específicas porque nos habla de muchísimas ciudades latinoamericanas con las cuales estas fechas de las que él habla o estos eventos están vinculadas pero me parece fantástico como estos dos libros de alguna manera se unen en las experiencias urbanas biográficas de sus autores Los trabajos y las noches de Alejandra Pizarnik un libro de poemas que me encanta y que creo que hay varias muchísimas imágenes sensaciones que son compartidas que llegan a los mismos lugares que el libro del desasosiego por ejemplo la imagen de la noche la carga simbólica que esta tiene también la de la nostalgia que en el caso de Fernando Pessoa pues nos habla de esa saudade de ese término que se habla mucho cuando se menciona al portugués o se piensa al portugués como esa palabra intraducible que no estoy de acuerdo pero sí como la nostalgia también de aquellas cosas que todavía no hemos vivido o que sabemos que las extrañamos cuando las estamos viviendo es como la nostalgia se expande no solamente en el pasado o se queda el pasado sino es pasado presente futuro y tal vez algo más y creo que es algo tanto la noche tanto la nostalgia la melancolía la soledad son cosas en las cuales yo creo que Alessandra Pizarnik y Fernando Pessoa si hubieran sido de las mismas épocas pues hubieran hablado se hubieran llevado muy bien hubieran conversado y además pues quise traer algo de poesía porque muchos de los textos de Fernando Pessoa en el libro de desasosiego son muy poéticos a pesar que no tengan una estructura o no podremos decir que es un libro de poesía guardan un poco esa o mucho esa vocación sonora esa cadencia toda esa sonoridad de la poesía y con pocas palabras también a veces decirnos muchísimo como también lo hacía Alejandro Pizarnik mi última recomendación para este video es una novela y esta es la escrita por Carson Maculers el corazón es un cazador solitario en esta novela el protagonista es John Singer un sordo un sordo que al separarse de su amigo y también compañero de casa se va a otro lugar y empieza a tener o a convivir con otros personajes donde anteriormente su vida se reducía o su vida amorosa su vida fraternal tal vez se reducía esta relación a partir de este gran cambio en la vida de John Singer vamos a conocer al resto de los personajes y como el título lo dice la soledad va a ser uno de los grandes grandes temas de esta novela de la cual ya tengo una reseña aquí en el canal y aquí como en el libro el desasosiego la soledad está constantemente tensionada con el deseo de compañía sobre todo con el deseo de sentirse comprendido de saber que hay otros que hablan en nuestra misma lengua nuestros mismos términos que hay gente para que para lo que nosotros es belleza para los otros también lo es en fin es este anhelo este deseo de comprensión y a veces también esa negación entonces es una atención de manera de manera constante y que paradójicamente a uno como lectora la va a hacer sentir comprendida bueno amiguitos esto fue todo por este video espero que más de uno de estos libros te haya motivado te haya despertado la curiosidad las ganas de acercarte a él déjame aquí en los comentarios pues qué te pareció si ya leíste alguno de estos libros qué onda qué tanto amas el libro del desasosiego y también cualquier recomendación de libro película canción serie lo que sea es total totalmente bienvenida muchísimas muchísimas gracias por ver este video nos seguiremos viendo en los próximos hasta más